Ella es Alexandra, esta la mujer que sabe todos los secretos de Chino Miranda Yo no sé Yaruguay, ¿qué fue lo que hiciste? Y ese mensaje te lo doy a ti Alexandra fue quien cuidó a Chino en su peor momento Buenas Alexandra, un beso La ropa de Jesús no aparece, no hay nada, Yaruguay se llevó todo Luego de que Nacho le pidiera a sus fanáticos y seguidores que rezaran por la salud de su amigo Chino en abril de este año Millones y millones de internautas se preocuparon por el estado del intérprete venezolano Tanto así que el manager del artista, Julio Durnache, habló y rindió declaraciones públicas acerca de la situación en su momento Ahí estábamos viendo con Jesús, continuamos con las terapias, con todo su agenda En septiembre del 2021, el cantante Jesús Miranda, más conocido como Chino Miranda Anunció su retiro temporal de la música y las redes sociales, debido a complicaciones en su salud, en su comunicado El cantante resaltó que estaba pasando por una de las situaciones más difíciles de su vida Cuando se fue Jesús me dijo, por favor, 15 días, yo regreso un mes que me voy a demorar, cuida mis cosas Además, él dejó claro que no iba a rendir ninguna declaración Y que sus asuntos personales y médicos los iba a manejar en privado En ese momento él escribió Estoy pasando por una de las pruebas más difíciles que me he tenido que enfrentar Y lo seguiré haciendo hasta poder lograr mi estabilidad emocional y física Que es tan importante para los seres humanos Yaruay llamó a unas personas para que lo sacaran Dijo que le iban a hacer un examen médico Los casi 8 millones de seguidores de Jesús Miranda Se han preguntado la verdadera razón de Chino Para alejarse de la música y de las redes sociales Y es que últimamente han surgido un sinfín de noticias Pero todo señala a que todo se está manejando de una forma bastante rara Los tratos han sido terribles en esa clínica Aquí esto que es en el rojo, eso es que lo estaban hamburgando Durante una corta pero concisa conversación Julio Durnache le dijo al periódico dominicano Diario Libre Que Chino se encontraba bien de salud Él aclaró los señalamientos de la prensa y dio un parte de tranquilidad bastante diferente En su momento Julio comentó Chino se encuentra bien La prensa ha dicho cosas que no son ciertas Y solo pedimos que respeten La familia está enfocada en su recuperación Cuando la familia entienda se darán más detalles de su condición He ido con Astrid subiendo estos 10 meses Como la expectativa de lo que le pasaba a Jesús Ahora Alexandra Jiménez Una colombiana que trabajó 15 años en Sony Music Es la que sabe todos los secretos de Chino Miranda Y es que ella Al parecer estuvo cuidando al cantante Cuando él se quedó completamente solo en Miami En el departamento que Daddy Yankee Puso para que él se recuperara Porque sin ellos no hubiéramos podido rescatar a Jesús Él está muy bien ahora Según contó Alexandra en una entrevista Ella estuvo presente en el departamento Cuando de un momento a otro Se llevaron al intérprete a la fuerza Y nunca lo regresaron Alexandra Jiménez es periodista y comunicadora social Además comenta Que es la que llevaba las relaciones públicas Y la estrategia de comunicaciones del intérprete Él no está ni loco ni nada Él está consciente Tiene muchas preguntas Alexandra comentó que empezó su trabajo con Jesús Recogiéndolo en las mañanas en su casa Y hacer sus terapias a piscinas, a su gimnasio Ella lo llevaba todos los días Lo regresaba Y nuevamente Hacía lo mismo Esto durante varios meses Jesús tiene que usar los lentes Y me aparecieron tampoco Ella se los llevó Se ha tenido que comprar toda la ropa Ese departamento Alexandra comenta Que lo pagó Daddy Yankee Que estaba muy agradecida por todo con el intérprete Ya que ahí continuaban Haciendo las terapias con Chino Miranda De un momento a otro Cuando se fue de vacaciones El intérprete ya no regresó Está tranquilo Obviamente la encefalitis hay que seguirla tratando Pero su felicidad está en que es libre Esto fue Famosos de Cerca Dale like A este video Suscríbete a nuestro canal de YouTube Y síguenos en Facebook Recuerda que puedes ver todos nuestros videos Espero que tengas un hermosísimo día Nos vemos muy pronto Bye Bye